Para bailar la pamba Y arriba, y arriba, y arriba, y rey Yo no soy marinero No, 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 no Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba En mi casa me dicen el inocente Porque traigo muchachos Porque traigo muchachos De quince a veinte Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y rey Yo no soy marinero No, 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 no Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!